Me siento cansada todo el tiempo. Estoy tomando para esconder mis sentimientos. Me siento muy sola, triste y vacía por dentro. A veces duermo todo el día. Me siento muy frustrada. Tengo pensamientos de matarme. No tengo energías de nada. A veces me corto, uso drogas y el alcohol para sentirme mejor. Me siento agresivo en veces con mis familiares. Me gustaría compartirles a ustedes un poco de mí. A muy temprana edad yo tuve depresión muy severa, la cual me costó muchísimo superarla. A los 13 años empecé a sentirme muy triste y sola. No sabía exactamente qué era, pero sabía que algo no estuvo correcto. Entonces, ya no quise ir a la escuela. Me quedaba todo el día en mi cama y todavía no sabía qué estaba pasando conmigo. La verdad es que los problemas de salud mental no tienen edad ni fronteras. Nos puede pasar a muy temprana edad o en cualquier transcurso de nuestra vida. Como inmigrante, todos tenemos que viajar en buscar un futuro. Me vine con mi esposo ya casada de México. Fue otra separación. Ahora, lo que más me duele es que al año y medio que yo me vine para acá, falleció mi abuelita, que era mi segunda madre. Mi papá, a los tres años, falleció mi abuelo y mi mamá. Entonces, es algo que para mí es muy triste y muy doloroso. Todo eso me ha llevado a sentir mucho coraje, mucho tristeza, sentirme sola. Y yo no sabía que esto era depresión. Yo empecé a gritarle a mis hijos a salir corriendo y no tener ganas de volver con nadie. No hablar con nadie. Los problemas de salud mental no hay por qué deben avergonzarnos, porque el cerebro es como otro órgano, como cualquier órgano, como el corazón o los riñones, los pulmones, y no siempre están funcionando bien. A veces hay desequilibrio y lo mismo ocurre con el cerebro. Por eso no debemos sentirnos mal, con pena de buscar ayuda. Ya es cuando la depresión empezó a ser más y más grande. Llegó muy profundo y me quedé en esa depresión por un año. Y esa depresión fue larga e intensa. Cuando estaba deprimido no tenía ganas de hacer nada, ni salir, ni comer con mi familia, o hablar con amigos. No contestaba llamar desde nadie. Me sentía con tanta depresión que ni me daban ganas de quitarme mi propia vida porque eso es otra cosa de hacer. Eso es algo que ni llegaba a mi mente. Muchas veces es el familiar, alguien de la familia que se da cuenta que algo no está bien. Y en mi caso, me acuerdo que desde niña, mi mamá, por muchos años, ella siempre estaba enojada, gritando, todo le irritaba. O a veces estaba triste, en cama, no se quería levantar, no salía con sus amigas, cosas así. Me sentía como yo estuve solita. Estuve haciendo todo sola y sin la ayuda de otros. Nomás era yo. A los 15 años ya no podía, ya no podía, ya no podía con lo que me estaba pasando adentro de mí. Entonces, me tomé una botella de pastillas y es cuando mi mamá me encontró en el piso y me llevó al hospital. Cuando uno o algún miembro de la familia está pasando por problemas de salud mental, la verdad es que cometemos el gran error de automedicarnos, ya sea usando alcohol o drogas. Y obviamente sabemos que esa no es la solución correcta. Pienso que es muy importante y fundamental educarnos acerca de cuál es el problema de la salud mental de nuestro familiar y también sobre cómo comunicarnos con ellos, qué decir y qué no decir. Y algo muy importante es no esperar hasta que haya una crisis, sino que temprano cuando uno sienta síntomas o los vea en un familiar, buscar ayuda. Y hay mucha ayuda y muchas diferentes opciones porque lo espiritual, la oración, la fe tiene su lugar y también los tratamientos naturales. Pero aparte de eso, también hay consejeros, terapistas, grupos de apoyo, medicamentos. Y todo esto en conjunto puede ayudar a alguien a mejorar al encontrar algo personalizado para ellos. La ayuda también es gratis, muchas veces, y también confidencial, no importa tu estado legal. Lo importante es que no queremos que nadie tenga que hacer esto solo. Ahora, me brindaron ayuda a un lugar donde fui y me dijeron que podía hablar con alguien. Pude hablar con una persona en recursos de familias y ellas me brindaron ayuda con una consejera. Eso me ha ayudado mucho a sacar todo lo que yo siento. No solamente cuando estamos en depresión sentimos que nadie está con nosotros, sino que el mundo se está acabando. Pero la realidad es que si pedimos ayuda, podemos superar esto. Yo estoy aquí para decirles que sí hay esperanza. Yo soy la evidencia de eso. Yo he vivido profunda depresión que ha durado más de un año. Pero poco a poco, con la ayuda de mi familia, mi terapista, medicamentos, aceptando mi diagnóstico, yo he podido superarlo. Si tú tienes un poquito de ganas y la familia que te quiere y ayuda con los terapistas, yo sé que tú lo puedes hacer igual como yo lo he hecho. Ahora cuando tengo tristeza o me siento con ganas de llorar algo, sé a donde tengo que recurrir, sé a donde puedo llamar. Y ahora trabajo con un grupo de mujeres, una mano amiga, y diciéndoles que no están solas, que hay muchos lugares a donde podemos recurrir y donde nos pueden ayudar y que podemos salir adelante cambiando nuestras vidas y siendo felices. Con la ayuda y tratamiento adecuado, se puede tener una vida feliz. Mi mamá y yo tenemos una bella relación porque hemos aprendido cómo sobrellevar su situación. Tú lo puedes superar y yo soy prueba de esto. Solo te voy a pedir un favor. Haz la llamada para cambiar tu vida. ¡Gracias! 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 Tietchan, estudios de gloria y Pierre Saint